favor y 25 en contra, un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley que fija el presupuesto asignado al Departamento de Seguridad Nacional y que incluye una enmienda para retirar los fondos destinados al programa de exención de visado suscrito con Chile. De este modo, la medida impediría el uso de fondos para procesar el ingreso al territorio estadounidense de ciudadanos chilenos que utilizan la visa. Según trascendidos, la decisión se mantendrá hasta que Chile informe los antecedentes penales de sus ciudadanos un requerimiento que las autoridades de Estados Unidos llevan realizando desde hace tiempo, pues acusan una falta de cooperación de los organismos chilenos competentes para remitir estos antecedentes. Chile es el único país latinoamericano incluido en el programa de Visa Viber. Recordemos que es un programa que permite agilizar los trámites para poder acceder a ese país, a Estados Unidos. La decisión fue tomada luego de que el republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara Baja, solicitara una revisión del acuerdo que incluyó a Chile en el mencionado programa tras una reunión con autoridades del condado californiano de Orange County que en el último tiempo ha sido afectada por una ola de robos protagonizados por supuestos lanzas chilenos que andarían dando vuelta por el mundo, dejando mal puesto el nombre de Chile. Bueno, finalmente se logra un acuerdo con Estados Unidos para agilizar la entrega de estos antecedentes penales y de eso vamos a conversar con el ex ministro de Relaciones Exteriores de la República Chilena, Heraldo Muñoz. ¿Cómo está, ex canciller? Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero, porque esto es un trabajo por la Visa Viber que se realizó durante durante harto tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué cosas positivas trae el programa de la Visa Viber para contar lo grave que sería luego que se terminara el acuerdo? Bueno, como tú has dicho, Chile es el único país de América Latina que está en este programa del Visa Viber que permite ingresar a Estados Unidos sin la necesidad del visado, simplemente a través de una aplicación online y sin el trámite que generalmente ocurre de entrevistas, etcétera, para otorgar una visa. Entonces es un mecanismo realmente muy fluido para que cientos de miles de chilenas y chilenos ingresen a Estados Unidos y esto ha estado operando desde el año 2014. Son alrededor de 350.000, 400.000 personas chilenos y chilenas que ingresan anualmente a Estados Unidos, estudiantes, turistas, empresarios, etcétera. Y por lo tanto es un mecanismo muy útil para profundizar la relación bilateral. Y lo que ha sucedido es que una ínfima minoría de delincuentes se han aprovechado de este programa para viajar a Estados Unidos a delinquir. Pero estamos hablando de una veintena de individuos, esos son los números de que se hablan, que han sido descubiertos particularmente en el sur de California, en el condado de Orange. Y entonces estamos hablando de casi 400.000 personas y un número muy reducido de individuos que han ido a delinquir. Entonces eso originó que el fiscal del condado de Orange, del sur de California, se quejara y demandara que Chile debe ser excluido de este programa. Y como el presidente de la Cámara Baja, como tú bien lo has mencionado, Kevin McCarthy, que es un político muy poderoso de Washington, es del sur de California, representa justamente a esa zona, conjuntamente con otros políticos republicanos, hicieron esta petición al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Homeland Security, de excluir a Chile hasta que nos entregue la base de datos para que las autoridades de Estados Unidos sepan quiénes ingresan a su territorio. Ahora, afortunadamente, todo esto termina bien, independiente de cómo se usa políticamente, que es lo que le voy a preguntar, ¿no es cierto? Claro. Que cómo se usa políticamente porque se lleva a la discusión en el Congreso, como usted señala, una veintena de individuos, una discusión política en el condado de Orange, en California. Se lleva al Congreso para frenar las platas y los presupuestos del gobierno norteamericano. Finalmente, igual termina de forma positiva porque se ha reunido el canciller chileno la semana pasada con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el secretario de Estado, Anthony Blinken, incluso informando que finalmente se ha logrado acuerdo. ¿Qué acuerdos se tomaron ahí y por qué es relevante también mencionar dónde estaba la traba por la que no se podía avanzar? ¿Qué cosas se estaban vulnerando y que preocupaban también al Estado de Chile? Bueno, la traba básicamente es política porque lo que sucede en Estados Unidos es que hay una púmula muy fuerte entre republicanos y demócratas respecto al tema de la inmigración. Sabemos que uno de los argumentos principales de los republicanos para atacar al gobierno del presidente Biden, del presidente demócrata y al partido demócrata es que son blandos respecto a la inmigración irregular que viene desde la frontera sur. Y ahora entonces han extendido esto al visa waiver, al único país latinoamericano que accede a este programa. Entonces, esto se enredó en la pugna política y estábamos viendo que estos diputados, miembros de la Cámara Baja Republicanos, le estaban hablando a su electorado en un momento en que se aproximan las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero esto termina bien porque la disposición de Chile siempre ha sido de entregar toda la información. Esa es parte del acuerdo, el intercambiar información y se reunieron entonces la semana pasada en Washington representantes de la Cancillería, del Ministerio del Interior, de las policías y del Registro Civil con sus contrapartes técnicas y llegaron a un acuerdo para que el intercambio de información sea fluido e impedir entonces que personas con prontuario policial viajen bajo el programa de visa waiver. Algunos a propósito han entrado ilegalmente a Estados Unidos, no bajo el visa waiver. No a través del visa, claro. Exacto, pero hay que impedir que algunos de ellos aprovechen y entregar entonces de manera oportuna esa información y eso es lo que se ha acordado para acoger las exigencias del Homeland Security de Estados Unidos. Así que todo esto termina bien y el programa debiera extenderse en diciembre. En diciembre corresponde la revisión, si se cancela o se extiende y todo indica que con este acuerdo tenemos un final feliz y que se va a extender en diciembre. Sí, ahora había ciertas dudas respecto a acceder a la solicitud de la entrega de todas las informaciones de quienes posturan a la visa waiver, había quienes señalaban que había algunos resquemores por parte del Estado chileno sobre la entrega de todos los antecedentes y cómo eso puede servir también para hacer ejercicios discriminatorios. O sea, no solamente hay que entregar los antecedentes de quienes tienen algún historial penal o delictivo, sino que parece que son los antecedentes y la información completa. ¿Usted nos podría precisar eso? No, no conozco el detalle de la negociación técnica, pero sí sé que hubo la disposición de entregar los antecedentes de manera oportuna de individuos que tengan prontuarios delictivos y que se piense que van a ir a Estados Unidos no a turismo, sino que a turismo delictivo. Y por lo tanto, esa información, lo que entiendo que se va a entregar, no la base de datos entera de todas las chilenas y chilenos, sino que los antecedentes penales de personas que se sospechen que pueden ir a Estados Unidos a delinquir. Y yo creo que para salvaguardar este programa me parece que es lo correcto. Lo correcto, porque nosotros también exigimos desde Chile que otros países nos entreguen eventuales antecedentes penales de la gente que quiere ingresar a nuestro país. De modo que es razonable que Estados Unidos exijan lo mismo que nosotros demandamos a otros países respecto a ciudadanos que quieren ingresar a nuestro país. Es bien importante algo que usted decía que tiene que ver con las relaciones bilaterales, con mejorar o estrechar las relaciones bilaterales. Porque uno puede decir esto es un programa que beneficia finalmente a las personas que van a hacer turismo a Estados Unidos, un grupo particular de personas que tienen acceso a eso, pero es mucho más que eso, ¿no? Y también no solamente beneficia a Chile cuando usted habla de estrechar las relaciones bilaterales, es porque de alguna manera también Estados Unidos tiene algún beneficio ampliando este programa o encontrando más países con los cuales estrechar esas relaciones. Así es. Yo creo que es una señal muy importante del Estado, de la relación bilateral y del propio prestigio que Chile tiene cuando es el único país latinoamericano que accede a este programa y por lo mismo hay que salvaguardarlo. Cuando yo era canciller a propósito hubo una situación que nosotros representamos de inmediato a las autoridades de Estados Unidos, se estaban consiguiendo fraudulentamente pasaportes chilenos. Y eran pasaportes que se estaban vendiendo de alguna manera a extranjeros para ingresar a Estados Unidos y a Canadá. Eso se descubrió, por cierto se detuvo a todos los participantes en este fraude y le entregamos a Estados Unidos la información detallada de aquellos pasaportes que habían sido obtenidos fraudulentamente justamente para impedir que eso impactara al programa del visa waiver, a la presencia de Chile en el programa. Entonces hay que anticiparse y yo creo que la cooperación, el profundizar la cooperación bilateral es lo que se requiere para mantener la presencia de Chile en este programa y bueno, el prestigio que emana de ser el único país de la región que tiene acceso sin visa a Estados Unidos. Eso por una parte y por la contraparte, la ausencia de Estados Unidos en Latinoamérica durante el gobierno anterior de Donald Trump, también por una visión política, ¿no es cierto? Vaya que le ha causado daño a Estados Unidos, ¿o qué le preocupa? Porque esto ha significado también el crecimiento, claro, de los vínculos con China, por ejemplo, algo que Estados Unidos también reaccionó hace algunos años respecto de lo que podría significar, también generando nuevos programas de apoyo y otros vínculos también con países en Latinoamérica, así que hay que tener ojo con eso y a eso me refería también con las relaciones bilaterales y lo importante que es no solamente para Chile, sino que también para Estados Unidos, la presencia en Latinoamérica. Muchas gracias, ex canciller. En estos Estados Unidos, en esos Estados Unidos, necesita tener una mayor presencia en la región en el momento de la pandemia, vimos cómo China vendía medicamentos, ofrecía instalar centros de vacunas, por ejemplo, claro. Fábricas para elaborar las vacunas y, sin embargo, Estados Unidos estuvo absolutamente ausente de la región. O sea, ni siquiera tuvimos embajador o embajadora durante todos esos años. Exactamente, demoró mucho tiempo y por eso Estados Unidos tiene que recuperar el terreno perdido porque los países de América Latina, bueno, buscan maximizar sus propios intereses, como corresponde. Y si es con China, será con China. Si es con Europa, con Europa. Y Estados Unidos también tiene que velar por sus propios intereses, como nosotros velamos por los nuestros. Muchas gracias, ex canciller Heraldo Muñoz, por esta conversación y con una buena noticia a propósito de lo que habíamos adelantado en semanas anteriores, las complicaciones que habría para extender el programa de Isabel, que finalmente ha llegado a acuerdo y significa que se agilizará la entrega de antecedentes penales de quienes postulen al programa para poder acceder a viajes sin esos trámites ni esa burocracia a la que en muchas partes del mundo se tiene que someter a sus ciudadanos para poder ingresar a ese país. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Lucía. Adiós. Un gusto.